¡Hola amigos! Estamos en Stavagyelelac, pueblo medieval a orillas del lago de Neusatel. Vamos a dar una vuelta y conocer su castillo y su centro histórico. Aquí tenemos una antigua lonja de 1822 con un grabado en la pared que dice Stavagyele a los soldados entre 1914-18 y 1939-1945, las dos guerras, Primera y Segunda Mundial. Por un lado ya en tiempos prehistóricos, Stavagyele fue colonizado por los romanos, pillado por bárbaros y codiciado por la señoría. Se encuentran huellas de civilizaciones antiguas, por ejemplo en la aldea construida sobre vigas de madera como palacitos de cleterens. Y en el museo, el museo de las ranas, puedes encontrar piezas muy antiguas que se han ido descubriendo en la villa de Stavagyele. En esta población de 5.000 habitantes y de habla francesa, hay muchos testimonios de una historia rica. El Palacio Saboyano del siglo XII, la colegiata o catedral gótica y las calles adoquinadas. Basta con darse una vuelta por la antigua muralla de la ciudad para obtener una buena impresión del lugar. Colegiala de San Lorenzo, 1350. Siglo XIV. Andamos poquito a poco, andando hacia el castillo. Y están dando las 5 en la colegiata de San Lorenzo. En Estaballer podemos hacer un recorrido viendo algunas obras de arte moderno Calles medievales a orilla del lago de Inixate Bien, llegamos al castillo de Estaballer Hemos llegado al chateau de Echenos, chateau de Estaballer De ladrillo, fabricación de ladrillo La puerta de entrada de piedra Chateau de Echenos, del latín castrum canalibus De 1284 empieza su construcción y se acaba en 1432 Aquí estamos En el lugar hubo un castro romano Pasada la puerta de entrada nos encontramos con este puente cubierto Y estas vistas hacia los jardines y al fondo los montes del Jura Y a sus pies el lago de Inixate El edificio más relevante de Estaballer es este, el castillo de Echenos Que se encuentra en el casco histórico sobre una empinada pendiente y transporta a los visitantes a tiempos medievales El castillo saboyesco data del siglo XIII Y fue construido en 1284 por Pierre de Estaballer y su hermano Guillaume Humberto el Bastardo compró el castillo en 1432 y lo convirtió en una fortaleza Tras su muerte, el castillo fue adquirido por Jacques de Estaballer Quien también se hizo con el control de la zona En el año 1475, tras la toma de Estaballer por los confederados El castillo fue conquistado por Friburgo Ciudad que aún es su propietaria Este pueblo de Estaballer pertenece al cantón de Friburgo Aquí podemos ver otro puente y una entrada directa al patio de armas El castillo experimentó momentos dramáticos como el incendio durante la guerra de Borgoña Después, en su restauración, en 1476, se le otorgó su aspecto actual Hoy en día el castillo no solo es un monumento histórico Clasificado como bien cultural de importancia nacional Sino que también alberga la prefectura del distrito de Brogge Demostrando su continua importancia en la vida cotidiana Actualmente hay una estación de policía aquí dentro La policía estaba allá Que ocupan los aposentos del señor Conde Estación de policía y dependencias de administración cantonal LOS CAVICOS El castillo de men coral Estación de policía�� ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!